Música Primero, expresamos nuestro rechazo radical sin sofismas a los criminales, atentados y adistas de París. Nuestra solidaridad con las víctimas. Además, exigimos liberación de las niñas secuestradas en Nigeria. El fin del actual clima de neurofobia en Europa. La comunidad negra de España y su expresión asociativa desea hacer llegar su más sincero apoyo y solidaridad a los afectados y periodistas muertos en los atentados perpetrados el día pasado miércoles en la capital francesa contra el semanario Charlie O. Hector, en el que murieron 12 personas. Y luego, en total, hubo 20 muertos. Hacemos este pronunciamiento en defensa de los derechos humanos, los derechos de la mujer y la libertad de expresión. Asimismo, queremos hacer llegar nuestra condolencia a los familiares y amigos de los periodistas asesinados y nuestro deseo de una pronta y total recuperación para los heridos y también para los muertos en el supermercado judío. También, como no podía ser menos, queremos mostrar nuestro más profundo sentido de repulsa y desprecio por los malditos asesinos que han cometido esta barbarie. La comunidad negra que hemos sido y seguimos siendo víctima durante más de 500 años de esclavitud, colonialismo y apartheid en forma de redadas, terror y crímenes masivos en la valla de Ceuta y Melilla, queremos reiterar hoy más que nunca nuestra firme condena al terrorismo y a la violencia en todas sus formas, pues nosotros más que nadie sabemos que el miedo y la violencia nunca pueden ser medios que justifiquen la búsqueda de justicia. Deseamos subrayar a este respecto la importancia de que la comunidad africana en general y negra, muy en particular, somos las víctimas que más sufrimos el terrorismo yihadista, llámese atentado terrorista, guerra o invasiones, se produzca donde se produzca. Y citamos por ejemplo Mali, Nigeria, Chocor y Colombia, Bahía, Brasil, parte de Camerún, Madrid, Ferguson, Missouri, Pickman, Londres, Brooklyn, Nueva York, etc. Y es el momento de no andar con sofismas. Desgraciadamente, como en casos anteriores, la respuesta institucional no se dirige contra los yihadistas, sino contra los negros que son el 60% de musulmanes en España. Nigeria, Gambia, Mali, Senegal, Costa del Marfil, Guinea, Guinea-Bissau, Camerún, Ghana, etc. Por ello exigimos la liberación inmediata de las niñas secuestradas en Nigeria por el grupo terrorista Boko Haram. No sin olvidar las niñas de Nigeria secuestradas y que ni el gobierno nigeriano, ni el francés, ni la Unión Africana han hecho nada con repercusión internacional y que valga la pena asumir. En este sentido, llamamos a todos los países a luchar contra esta lacra sin ambigüedad y sin caer en la trampa de utilizarlo para alcanzar objetivos políticos. Este terrorismo se ha convertido además en un instrumento generador de islamofobia en manos de todos aquellos que buscan difundir el odio contra el Islam y los musulmanes. En este sentido, consideramos que eventos como los juicios habidos en España por el 11M constituyen y constituyeron una lección de cómo un Estado democrático puede combatir la lacra del terrorismo con eficacia dentro del respeto del marco constitucional y legal y a los principios que la Unión Europea defiende y en los que está basada. Este es el comunicado que hace la Confederación Panafricanista de Comunidades Negras en España que es la que convoca esta rueda de prensa, UGUR Televisión, los que adhieren, el periódico Afrocairós, la Asociación Prensa Panafricana en Europa, Radio Voz de África, Revista Homo Guale, TLK, la Asociación Juvenil Coya, la ONG de Desarrollo África Activa, Radio Voz de Los Sin Voz, Radio Makuto, Lukun Taka, Ker y FAM. Muchas gracias por estar aquí, por venir, la Agencia Europa Press, la Agencia EFE y Servimedia. Está abierto a todo el mundo el que quiera adherir a eso. Yo, pues, desde mi punto de vista, a mí me gustaría hacer también una serie de puntualizaciones, de llamamientos sobre todo, porque generalmente cuando ocurre una cosa así que nos choca tanto y nos deja prácticamente sin reaccionar la sociedad democrática, a veces lo que intentamos dar una serie de respuestas en el calor del asunto, ¿no? Entonces nosotros lo que invitamos ahí a un debate sosegado, que no nos pase lo que nos pasó después del 11-F. Después del 11-F ya sabemos lo que hizo el gobierno de Bush y al final dónde nos está llevando tomar una decisión así. Y también decimos que es importante que los políticos, pues, no mezclen las cosas para confundir a la ciudadanía. No podemos mezclar extremistas islamistas, terroristas y hijaristas, con lo que son los musulmanes, terrorismo islámico y todo eso. Y también pedimos huir de los réditos políticos y también huir de titulares fáciles. Nosotros, la prensa, muchas veces también que estamos dentro de esa conmoción, también hacemos titulares, ¿verdad?, para las urgencias y todo eso, y llamamos a todo el mundo a asociedarse. Entonces, el extremismo jialista tiene sus causas y su caldo de cultivo. No se puede justificar a nadie y a ningún grupo que lesione los derechos humanos. Y todos deberíamos defender los derechos y la dignidad de todas las personas. Vivan donde vivan esas personas. Los fanáticos islámicos matan en el nombre de Allah. Entonces, sus mayores víctimas, sin embargo, son los propios musulmanes. Y el Corán prohíbe matar a musulmanes. En consecuencia, es una falacia que sean realmente musulmanes esos fanáticos islámicos. Son simples delincuentes y terroristas que quieren sembrar el caos para sus propios intereses. Y ahí es donde creo que las sociedades democráticas debemos ser capaces de serenarnos e inteligentes para dar una respuesta adecuada a esos delincuentes. No puede haber tampoco víctimas de primera y víctimas de segunda. Como decíamos la semana pasada, tenemos en torno a más de 3.000 muertos por los terroristas de Boko Haram en Nigeria. Y eso no tiene tanta repercusión que lo que tuvimos la semana pasada en París. Y entonces, ahí si todos nosotros, la declaración de los derechos universales, de los derechos humanos, los países, todos hemos suscrito a ella, es decir, la dignidad de la persona tiene que ser defendida y las voces se tienen que alzar allá donde se pisotea en esa dignidad. Estamos en un mundo globalizado y Occidente no puede tampoco quedarse encerrado en su sistema de valores. Debemos incorporar y reconocer los valores de otras culturas que edifican al ser humano. Los valores humanos no nacen con la Revolución Francesa, ni mucho menos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya en el siglo XV, en el Imperio Mali, lo que es la Carta del Cazador Mandín o Mandingo, pues incorpora la mayoría de esos derechos humanos. Es decir, no es una cosa que nace con la Revolución de 1789, ni mucho menos con la Declaración de 1948. Hay muchos países, hay muchas culturas antiguas también que han reconocido esos derechos. Y yo creo que Europa tiene que dejar también su eurocentrismo para abrirse también a los valores de los demás. Europa tiene que reconocer su diversidad cultural, su diversidad étnica y su diversidad religiosa. A partir de ahí se pueden llevar todos los debates oportunos desde la separación de la política con las creencias religiosas. Nosotros lo hemos entendido, por ejemplo, en Camerún. Y podemos enseñar mucho a Europa en este sentido. Camerún, que es un país donde hay en torno a un 30% de musulmanes y luego en torno a un 50-60% de los cristianos y luego de las demás creencias religiosas. Y hay ahí lo que es una separación clara de lo que es las creencias religiosas y lo que es el Estado del Derecho, lo que es la ciudadanía. Y también el respeto a esas creencias. En Camerún se festeja el Ramadán como se festeja Navidad en todo el territorio y no hay fricciones en ello. Yo creo que allí esos pueblos africanos sí que pueden aportar una experiencia en la lucha contra esos terroristas que son, como os he dicho, son simples delincuentes que lo que quieren es sembrar el caos para cosechar en Río Revuelto. Además de los comunicados, ¿habéis participado en algún tipo de marcha o protesta? ¿O tenéis pensado en algún tipo de acto? Hicimos, a nivel de las asociaciones, mandamos comunicados. También, bueno, pues eso empezó desgraciadamente con la muerte del policía en el metro de Lavapiés, de embajadores. Y luego, pues hicimos allí un comunicado que mandamos. Ahí luego, pues esto nos pilló también dentro de esa efervescencia. Estuvimos el domingo en las marcas que se había organizado allí en el movimiento contra las víctimas del terrorismo. Y, bueno, pues cada uno también desde donde está intenta hacer llegar, digamos, su posicionamiento sobre eso. Nosotros desde el periódico que tenemos y también desde los movimientos asociativos que estamos. Yo, pues yo, desde luego, yo tengo una cultura cristiana, profundamente cristiana y ahora también profundamente musulmana, en ese sentido. Entonces, comprendo más o menos las dos partes y llamo sobre todo también al Islam, al verdadero Islam, a hacer como, a liderar la lucha contra los yihadistas. Porque realmente yo creo que los primeros incluso que están como lesionados en sus propias creencias son los propios musulmanes. Es decir, unas personas que sí que profesan esa religión, pero que la interpretan de una forma diferente. Es decir, que bueno, pues el Islam, esto es lo que el Islam enseña, pues realmente los primeros que están perjudicados es el propio Islam. Y como tal, son los primeros los que tienen que liderar, pero de forma clara esta lucha. Y sobre todo hay gobiernos del Golfo, que sí que sabemos que hay algunos gobiernos del Golfo que están allí financiando a terroristas. Entonces, y encima, financian terroristas y luego financian también la construcción de mezquitas. Y entonces es un poco difícil para ellos que ellos se puedan incluso ofender que se pueda hacer esa vinculación. De modo que por eso llamamos a que la gente se sosiegue y que se pueda realmente ver los factores. Pero sobre todo también debería ser fácil poder identificar y luego poder liberar las niñas, que son más de 400 niñas que están ahí. Es decir, es cómo las llevan. Y últimamente, la semana pasada, estamos asistiendo con las atrocidades a las niñas, a niñas de 10 años, a las que Boko Haram les ata en su cuerpo, en su cuerpecito, les ata con bombas y se inmulan. Han matado ya 20 y tantas personas en dos días, en dos atentados. Entonces, eso realmente es un horror. Y Nigeria, Nigeria también, que cuando los musulmanes han estado ahí gobernando, esas cosas no pasaban. No pasaban. Ahora que no gobiernan los musulmanes, allí esas cosas están pasando y realmente no están, no está siendo eficaz el gobierno de Goodlock Jonathan como para ir contra esa gente. Mira que un pequeño país frente a Nigeria, que es Camerún, Camerún es quien decididamente está luchando contra Boko Haram. Porque donde están, ahí en Nigeria, linda totalmente con Camerún. Y el estado de Camerún, pues, está a saco con ellos, ¿no? Entonces, allí, no, no, por eso yo decía aquí al principio de que dentro del propio Islam, ellos tienen que ser los primeros que lideren realmente el rechazo y el combate a esos fanáticos que están matando en el nombre del Islam, en el nombre del profeta Mahoma, ¿no? Entonces, son ellos los primeros los que tienen que levantarse y decir, bueno, pues, esto no está, y luego el resto, lógicamente, que se pueda, que se pueda secundar esa lucha, porque aquí la lucha no es una lucha de civilizaciones. Simplemente, si nosotros podemos convivir sabiendo desligar lo que son las creencias religiosas de la vida pública, de la vida pública ciudadana, y luego lo que son las leyes de un estado de derecho, y que cada cual, que realmente, que no son contradictorios, que cada cual, pues, con sus creencias, pero todos regidos dentro del marco de un estado de derecho, donde, pues, todos somos iguales. ¿Cuáles son las reivindicaciones? Claramente, que a lo mejor ya las han dicho al principio de la rueda, ahora por eso, simplemente. Sí, en el documento que te hemos quitado hay cuatro reivindicaciones arriba, que dice, rechazo radical sin sofismas a los primeros atentados yihadistas de París. Nuestra solidaridad con las víctimas, con la familia de los periodistas, liberación de las niñas secuestradas en Nigeria, y el fin del actual clima de negrofobia en Europa. Esas son las cuatro reivindicaciones. ¿Y al gobierno español? Sí, el gobierno español. Pues, nosotros ahí, a los gobiernos, a los periodistas, a toda la sociedad, a nosotros mismos, pedimos serenidad. no tomar decisiones en caliente. Serenidad, sobre todo, allí. Para los periódicos, huir de titulares fáciles, porque este asunto es un tema multifactorial. Tiene un montón de factores, tiene causas que no son justificativas, injustificativas, pero hay unas causas, y ese caldo de cultivo de los terroristas, y de todo este clima que hay aquí. Y luego, pues, esa serenidad, pues, nos puede llevar, por ejemplo, a no confundir lo que son terroristas que dicen matar en nombre de Allah con lo que es la religión musulmana en sí, por poder intentar separarlo, y no poner aquí un choque, un choque entre lo que es la civilización occidental y luego la civilización islámica. De hecho, la civilización occidental, gran parte de sus valores también han sido también de ese contacto con el islam. Entonces, hay serenidad para todo el mundo. Y luego luchar, saber que los que matan son enemigos de todos nosotros. De todos nosotros, porque lo que ocurrió en el supermercado, lo que ocurrió en Shabirto, pues, nos puede suceder a ti, a mí, a cualquiera que vaya allí en la calle. Lo que sucedió en el 11M aquí, indistintamente, en Nueva York, en Nigeria, lo que está pasando en Yemen y todo eso en Irak. Cuando ponen ahí las bombas, esos terroristas, pues, no discriminan a nadie. Y que sepamos que todos, realmente, los que estamos por un estado de derecho, los que estamos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, digamos, esos terroristas, sí que, van a por todos nosotros. Y ahí es donde tiene que haber seriedad. Espero que la Unión Europea realmente no caiga en la trampa de tomar una serie de medidas en caliente que al final no van a ir al meollo de combatir el problema, sino que van a poder traer otros problemas colaterales. de hecho, de hecho, los que han perpetrado este atentado en París son ciudadanos franceses. Son ciudadanos franceses. Es decir, ¿cómo vamos a plantear el tema de inmigración cuando realmente son aquí? Es que son ciudadanos europeos. Entonces, ¿será que los estados se tendrán que preguntar qué es lo que hace que tengamos unos terroristas aquí? Es prácticamente como los terroristas de ETA, o los terroristas de IRA, que son europeos que están aquí. Entonces, hay que combatirles como les están combatiendo desde el estado del derecho de aquí, pero no desde el estado de las fronteras. en el tema que es la globalización, Internet, pues no, no conoce fronteras. Internet no conoce fronteras. Yo creo que pues sí, ahí hay una serie de medidas coordinadas que se puede ir tomando con respecto al tema de Internet. Y luego, pues, se va a caer en lo que es, a ver, libertad de expresión y luego el tema de la seguridad. Pues la ciudadanía se tendría también que pronunciar. Habría que implicar la ciudadanía en todo ese debate. Claro, por eso yo he insistido en que se le pide al ministro que se siente con los inmigrantes, con la sociedad a debatir esto y a buscar soluciones. No decir, he decidido que vamos a hacer tal cosa y luego los inmigrantes nos implican en esas cosas porque no se ven representados y porque saben que a última hora ellos no son parte de esa solución. Si tú decides, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Barcelona va a convertir la monumental de la Plaza de Toros en una mezquita y no me preguntas a mí que soy musulmán, luego no me preguntes, no me exijas que yo sea parte de esa solución cuando a mí nunca me has preguntado. Has hecho un negocio porque hay crisis, ya falta dinero, pero luego quieres que yo entre en todo ese proyecto y además yo creo que hay que sentarse. Segundo, no puede ser que en barrios enteros como, no sé, en París y también en otras zonas de Brimerilla y tal, pues a lo mejor sale un Benzema, pero el resto de los chavales están allí en la calle todo el día sin hacer nada, sin ningún futuro, sin ninguna esperanza y el introducir este tema no significa negar el tema principal que es la condena, el crimen, ¿no? Lo introducimos como una forma para, con la pregunta que ha hecho la compañera, para contextualizar de dónde salen estas personas que como había dicho Simón son europeas, no vienen de Júpiter, son de Francia, son de Portugal, son de Alemania, han nacido aquí, han estudiado aquí, han aprendido alemán, inglés, han ido de Erasmus como tantos otros chicos, pero es evidente que esa integración de la cual Europa se jacta no es tal, porque si no, si fuera así, los ejemplos nos remitiríamos, ¿no? Es decir, si en vez de que, si en vez de, si en vez de crear un con, una posición a la defensiva como se tiene, se tiene que crear es un contrarrelato, es decir, hay que crear un relato que diga esto es una Europa o España o Francia, somos sociedades democráticas donde las oportunidades son iguales para todos, hombres y mujeres, vamos a defenderlo, pero, pero, contarlo, o sea, contarlo, ir a las escuelas y contarlo, no, quitarle la ayuda a una escuela sin luz, meter ahí a todos los niños inmigrantes, meter policía allí porque hay elecciones para que los blancos vean de que estamos cuidando el orden y nos voten y luego exigirle a sus niños de cuatro años que respeten todo un orden del que ellos no se sienten parte, hay que hacerles que sean parte, porque ni todos van a hacer Benzema, ni todos van a hacer Cristiano Ronaldo, ni todos van a seguir a los guetos para ser grandes futbolistas, el resto de los niños y las niñas habrá que hacerles parte de esta sociedad, decir, ahora acabamos de finalizar las navidades, ¿no? Llega la fiesta de los reyes magos y pintan a los negros y todavía hay negros, entonces son ejemplos de que realmente no piensan en esos niños cuando están haciendo sus políticas y luego hay un tema, no sé realmente si es un problema de integración o si es un problema realmente de revolución del sistema y de los sistemas educativos, sabes que hay un proverbio yurubá que dice hasta que los leones tengan sus propios historiadores las historias de caza seguirán glorificando al cazador, aquí hay una historia que han contado los cazadores en lo que es la relación entre el mundo occidental y el mundo africano y el mundo afroamericano, hay un relato que los cazadores occidentales han construido, entonces no hay un relato que los supuestos colonizados y esclavizados y vilipendiados han construido, o ellos, hay ese relato pero ese relato no ha formado parte de lo que es el corpus didáctico y el corpus curricular de los sistemas educativos, entonces habría que incorporar cuando nosotros vamos a veces a los centros educativos encontramos unas aulas que son totalmente con una gran diversidad cultural pero cuando coges los libros de textos las referencias no tenemos referencias de personajes de personajes de raza negra no tenemos referencias aquí en los sistemas educativos muchas veces no tenemos ni siquiera referencias de personas de la Europa del Este no lo tenemos no tenemos referencias muchas referencias de personas también de la historia es decir el sistema educativo exacto el sistema educativo tiene que revolucionarse e incorporar toda esa diversidad e incorporar todas esas civilizaciones que han contribuido al progreso de la humanidad la civilización occidental no ha nacido así como champiñón pues así de la nada ha nacido de la evolución de las de las civilizaciones que hubo anteriormente a ella y cuando incluso se puede decir si la cultura occidental nace de la cultura griega la cultura griega se 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 bebió de la cultura egipcia es decir todas esas cosas no entran de modo que los los textos el currículum no es significativo para una gran parte de nuestro alumnado que viene de otra cultura entonces yo creo que habría que empezar ahí porque decir el tema de integración el tema de integración pues mira nosotros tenemos niños nuestros que han nacido aquí y que no conocen nuestra cultura de origen entonces son de aquí pero sin embargo como tienen una piel o café con leche o negra o lo que sea verdad pues entonces pues le dicen oye tú no eres de aquí me tratan como un inmigrante así también se tiene que empezar la ley es de inmigración y termino la ley es de inmigración pues entonces aquí estamos como hay españoles de primera y españoles de segunda porque hay los inmigrantes que tenemos una ley aparte y además la forma que se hace pues es como si lo hubiesen hecho los practicantes de 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 la facultad de derechos ¿sabes? y no realmente gente docta en eso entonces esa esa ley de inmigración ¿a ti cuándo van a dejar de llamarte inmigrante? yo llevo yo tengo 49 años vine aquí con 24 es decir aquí ya llevo ya vivo aquí más tiempo aquí y me siguen llamando inmigrante entonces ¿hasta cuándo dejan de llamar a una persona inmigrante? por eso digo que hay que el debate tiene que ser un debate incluyente y sereno y eso y eso también incluso metiéndolo aquí tenemos el problema también de de los gitanos de la etnia gitana que es el mismo problema que es el mismo problema de integración tenemos ahí el gallinero es el mismo problema de integración que tenemos entonces se trata siempre como algo periférico sin decir oye no no es que forma parte de nosotros si son desechos son desechos nuestros de nuestra sociedad ¿sabes? como decía Simón Rey es decir los apartados los excluidos son los excluidos de la sociedad de la opulencia son nuestros excluidos son nuestros desechos muchas veces entonces cuando pasamos delante de ellos y luego hay un tema no sé realmente si es un problema de integración o si es un problema realmente de de revolución del sistema y de los sistemas educativos ¿sabes? que hay un proverbio yoruba que dice hasta que los leones tengan sus propios historiadores las historias de caza seguirán glorificando al cazador aquí hay una historia que han contado los cazadores en lo que es la relación entre el mundo occidental y el mundo africano y el mundo afroamericano hay un relato que los cazadores occidentales han construido entonces no hay un relato un relato que los supuestos colonizados y esclavizados y vilipendiados han construido o ellos hay ese relato pero ese relato no ha formado parte de lo que es el corpus didáctico y el corpus curricular de los sistemas educativos entonces habría que incorporar cuando nosotros vamos a veces a los a los centros educativos encontramos unas aulas que son totalmente con una gran diversidad cultural pero cuando coges los libros de textos las referencias no tenemos referencias de personajes de personajes de raza negra no tenemos referencias aquí en los sistemas educativos muchas veces no tenemos ni siquiera referencias de personas de la Europa del Este no lo tenemos no tenemos referencias muchas referencias de personas también de la extranjera es decir el sistema educativo exacto el sistema educativo tiene que revolucionarse e incorporar toda esa diversidad e incorporar todas digamos todas esas civilizaciones que han contribuido al progreso de la humanidad la civilización occidental no ha nacido así como champiñón pues así de la nada ha nacido de la evolución de las de las civilizaciones que hubo anteriormente a ella y cuando incluso se puede decir si la cultura occidental nace de la cultura griega la cultura griega se 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 bebió de la cultura egipcia es decir todas esas cosas no entran de modo que los los textos el currículo no es significativo para una gran parte de nuestro alumnado que viene de otra cultura entonces yo creo que habría que empezar ahí porque decir el tema de integración el tema de integración pues mira nosotros tenemos niños nuestros que han nacido aquí y que no conocen nuestra cultura de origen entonces son de aquí pero sin embargo como tienen una piel o café con leche o negra o o o lo que sea ¿verdad? pues entonces pues le dicen oye tú no eres de aquí me tratan como un inmigrante yo así también se tiene que empezar la ley es de inmigración y termino la ley es de inmigración pues entonces aquí estamos como hay españoles de primera y españoles de segunda porque hay los inmigrantes que tenemos una ley aparte y además la forma que se hace pues es como si lo hubiesen hecho los practicantes de de las facultades de derechos ¿sabes? y no realmente gente docta en eso entonces esa esa ley de inmigración ¿a ti cuándo van a dejar de llamarte inmigrante? yo llevo yo tengo 49 años vine aquí con 24 es decir aquí ya llevo ya vivo aquí más tiempo aquí que ahí y me siguen llamando inmigrante entonces ¿hasta cuándo dejan de llamar a una persona inmigrante? por eso digo que hay que el debate tiene que ser un debate incluyente y sereno y eso y eso también pues sometiéndolo aquí tenemos el problema también de de los gitanos de la etnia gitana que es el mismo problema de integración tenemos ahí el gallinero en gallecas es el mismo problema de integración que tenemos entonces se trata siempre como de algo periférico sin sin decir oye no no es que forma parte de nosotros si son desechos son desechos nuestros de nuestra sociedad ¿sabes? como decía Simón Rey es decir los apartados los excluidos son los excluidos de la sociedad de la opulencia son nuestros excluidos son nuestros desechos muchas veces entonces cuando pasamos delante de ellos cuando miramos a otro lado y son gente nuestra y son gente nuestra aquí es un problema de exclusión y no sería ni siquiera un problema de color de piel o de creencias es el problema de la exclusión y esa exclusión y luego y lo que es esa desigualdad entonces y cuando ahora las políticas que Europa ha consagrado son políticas que están consagrando también la desigualdad pues ese es un caldo de cultivo para que tengamos extremismo para que tengamos una delincuencia tan brutal y tan indignada ¿no? y para que la misma sociedad sea indignada aquí en España pues a través del movimiento del 15M pues se ha canalizado la indignación y la rabia de la gente hacia un movimiento político que es Podemos en este momento pero cuánta indignación y cuánta rabia está en la gente que no se canaliza por ninguna exacto no se canaliza desde las vías democráticas sino que salen por vías realmente que causan un verdadero problema entre ellos el jihadismo y de ahí yo sigo llamando a la serenidad y la responsabilidad de todos nosotros para realmente podernos sentar y hacer un diagnóstico si no hacemos un buen diagnóstico las soluciones que vayamos a dar no van a resolver realmente el problema que tenemos y sí que tenemos un problema todos los demás proyectos que no se reactivo pero yo creía que la expresión era merienda de negros no merienda de blancos merienda de blancos son las tertulias que hay en televisión para eso también a los compañeros que habéis venido realmente os damos las gracias y os mandamos el mensaje para esas tertulias televisivas que hablan de problemas de los negros de problemas de los musulmanes y tal que inviten a los negros a su programa a los debates que hay muchos negros que tienen categoría para poder debatir que inviten a los musulmanes hay que hay muchos musulmanes que pueden ahí debatir y no que sean los mismos que son como los ilustrados del siglo XVIII ¿verdad? los ilustrados que saben de todo hablan de todo pero yo pensaba que también eran solo simples periodistas como yo pues muchas gracias vale no nos metáis en migración meternos en normal en medios porque esa es otra cuando llamas a un medio te dice te paso con inmigración no 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 digo no me pases con inmigración que no quiero ser normal por favor no 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 no